Buenos días a todos los miembros de la mesa principal, la autoridad del presente y a todos los miembros de la prensa que nos acompañan el día de hoy. Hoy lunes 22 de agosto del presente año es propicio anunciar en la situación que hemos recibido la Junta Municipal de Senovil. A lo que se refiere a cuentas por pagar, 180 mil pesos fue por una demanda de un camión de la basura que andaba sin seguro. 427 mil 780 por la compra del terreno de la Junta Municipal. Al Ministerio de Economía se le ha depositado a esta Junta Municipal la suma de 13 millones 800 mil 773 y ha pagado a la fecha 11 millones 256 mil 75. Por lo que en cuentas de inversión debería de haber 2 millones 545 mil 698 con 28 centavos. Disponible para seguir construyendo el Palacio Municipal el Palacio Municipal y no están disponibles. En la construcción de la grada del Club Anacaona al contratista Manuel Durán se le deben 220 mil 226 con 40 centavos. En la construcción de los contenes acera y canaleta en el barrio de la comunidad del Caimito. A la contratista se le deben 493 mil 228 con 33 centavos. También se le debe a la Vega Truc 11 mil 316. A JH Electroalambre 116 mil 333. A la estación Tesaco de Cenoví se le deben 685 mil 355 pesos. A Agrocomercial Toribio se le deben 18 mil 100. A Imprenta Primo 1 mil 534. A la Farmacia Carlita 113 mil 133 mil 331 con 95 centavos. Al Supermercado Gran Porvenir 14 mil 191. A la Funeraria Cenoví 20 mil. Colmado Abraham 117 mil 117 mil 767. Agua María 4 mil 51. Al Comedor Félix 20 mil 940. A Telenor 29 mil 500. A la Farmacia Espínola 113 mil 113 mil 113 mil 139. A la Ferretería Gama 7 mil 765. A Repuesto Vasque 165 mil 480 con 20 centavos. Repuesto Los Cocos 192 mil 192 mil 366 pesos. Sultidora Carlita 94 mil 75 con 3 centavos. Coedón 611 mil 293. A los Recolector de Servicios Municipales 89 mil 620 con 96 centavos. Recolector Educación Género y Salud 3 mil 600 Recolector de Servicios Municipales 954. Colector de Inversión 178 mil 445 con 62 centavos. Recolector Gasto de Personal 9 mil 735 con 6 centavos. Total de Cuentas Por Pagar 6 millones 484 mil 879 con 26 centavos. Más varias cuentas de acreedores que no fueron reportadas por la Tesorería, la cual sigue incrementando la cuenta por pagar de esta institución. Donde también en pleno proceso de transición han sido cancelada una cantidad de empleados el día 29 de julio y al día siguiente el primero de agosto ya se le habían hecho sus cheques de liquidación violando lo que la ley contempla con respecto al asunto de la liquidación de esos empleados. Dejando un estado financiero en rojo que se detallan a continuación. En la cuenta de servicio para un balance de 10 mil 731 con 44 centavos. Estos balances pueden estar sujetos a variar más porque hay cheques que todavía están en transición. O sea que pueden quedar completamente todos en cero balance. En la cuenta personal 145 mil 828. En la cuenta de inversión 103 mil 830. Y en la cuenta de educación, género y salud 6 mil 300 pesos. Lo que corresponde a estar una cuenta en rojo generando cargo por el mal manejo de dicha cuenta. Por lo que le pido que también nos acompañen a un recorrido por todo el distrito de Senoví. Para que vean realmente la situación que se encuentra en el distrito municipal de Senoví. Se puede decir que está en estado de emergencia. Así que muchas gracias. Le podemos facilitar copia de todas las menciones que le hemos hecho en la mañana de hoy. Empezando. Estas son cuentas por pagar. Estas son también cuentas por pagar. Esta es una certificación que le hicieron a la encargada de recursos humanos. Donde ella misma como encargada de recursos humanos también firma la carta. Esta es la relación de los nombres de parte de los empleados que liquidaron también. Estas son las transiciones que le hace el Ministerio de Economía a nuestra Junta Municipal de Senoví. Haciendo un primer depósito de 4 millones de pesos. Luego otro de 4 millones 900 mil pesos. Y un tercer depósito para finalizar el compromiso que había hecho ese Ministerio con nuestra Junta. Que era de 4 millones 900 mil pesos. Eso asciende a la cantidad anteriormente mencionada, 13 millones 800 mil pesos. Aquí está el listado de acreedores que hemos ido llamándolos para saber si queda cualquier otra deuda pendiente. Porque no están todos incluidos en las cuentas por pagar que ellos dispusieron para publicárnoslas a nosotros. Por el estado financiero en que se encuentra la Junta y también por el exterior de la situación de la basura que está azotando a Senoví. Porque medido al proceso de transición hubo un gran descuido, tanto en la recogida de la basura como en el mantenimiento de los camiones. Nosotros automáticamente asumimos el compromiso de esta Junta Municipal. Tuvimos que hacer el mantenimiento de ambos camiones. Y ya hoy están laborando desde temprano con un gran operativo de recogida de basura. Y también la situación que encontramos la Junta Municipal que no contaba con el servicio de energía. Sí desde el norte, pero no de inversor ni batería porque no estaba funcionando nada de eso. Viendo la situación, aquí en el distrito se está haciendo la instalación desde el norte de 24 horas. Pero ninguna institución pública puede estar sujeta a estar esperando situaciones como esa. Por lo que nosotros decidimos automáticamente buscar y hacer la cosa del lugar para que esta institución pueda apretar el servicio a todos los municipios. Tanto en su sala digital como también a los empleados. Que si no hay energía eléctrica en la institución no se puede trabajar.